buenas gente estamos grabando nueva serie foundry juego que salió hace un par de días de mayo 2024 en steam por un precio de 30 uretes más o menos es un tipo de juego satisfactor y rollo minecraft y lo vamos a jugar en multiplayer y está conmigo este buena steve holi 17 y pico en argentina aquí está de oferta ahora un 10% cuesta 26 16 con 19 nada la idea es jugarlo unos primeros capítulos todos los días un poquito vale dos horitas dos horitas dos horitas más o menos horita y media dos horitas e ir testeando lo vale testeando lo jugaremos multiplayer si alguien más se une a la partida pues bueno no estaremos los dos solos y no puede que sea un alguien más la demo nosotras jugamos y éramos como 8 vale seguramente cuanto más juguemos más gente de al final se termina enrollando y según a la partida puede ser ya veremos así que bueno vamos a darle vale este me voy a poner pantalla completa ahí estamos voy a darle a multijugador alojar servidor de steam y voy a empezar una partida para que veáis como en la intro vale nombre del mundo voy a poner mongole otra vez mongole porque la prueba lo he hecho con mongole no sé si me va a decir ahora que no voy a avanzar esta va a ser la semilla en modo creativo no alojar nueva partida ahí está carga bastante rápido sorprendentemente cada bastante rápido y ahora tiene la típica cápsula cayendo rollo satisfactorio la música más bajita porque mamá unirse al servidor además esto es un vídeo que no está hecho con el motor de juego hola gente soy carl la voz tu inteligencia artificial de gestión de la instalación la iniciativa foundry ha elegido esta luna de abundantes recursos con el objetivo de convertirla en un centro de fabricación ya hemos empezado la construcción y hay muchos equipos como el nuestro desplegados para sus tareas iniciales es nuestra responsabilidad el establecer operaciones mineras y de fundición para proporcionar un suministro estable de metales esenciales mi trabajo es ayudarte a preparar esta fábrica empecemos por unas comprobaciones básicas antes de empezar abre el mapa para ver tu entorno excelente tenemos varios depósitos de mineral en la zona equípate el escáner de minerales del inventario y úsalo para encontrar esos depósitos me parece demasiado evidente que es un actor de mexicano que está intentando poner acá acento castellano no le escucho no te puedo decir pero después voy a ver tu a ver es que simplemente con que te abra junto a una partida y lo escucha ya me dirás que crees que entre de nuevo entró vale me dice que busque con el escáner depósito mineral el escáner cuál es la web no decirle para la si la uve no la uve no es un escáner o si sí y cómo se escanea no la uve esto es un escáner va poniendo cosas a no copiar esto no es un escáner la m es el mapa si la f es de construir la l es la linterna en el inventario con la ve ve a que te vale que tengo que me lo tengo equipar que hay un inventario del inventario si para empezar acércate a los depósitos de mineral y extrae el mineral vale y hay que llegar a ferro ferrita apareció acá sí hay que darle con el taladro cuanto cuanto a una vez yendo en cuenta se me está pegando en la cara te salta la cara a mí no a miras se vuelve a estar no rotos si dejas de romper si si paras se pierde la eso es un y ahora que tengo que hacer extrae cien de tecno beta azul vale aquí es también el árbol este le puedo dar vamos a procurar bien ahora que tenemos una reserva inicial de mineral necesitamos fundirlo para crear placas y vuelve a la cápsula y usa los fundidores integrados para crear tus primeros materiales yo creo que lo noto en las heces finales fundidores integrados yo creo que lo noto porque porque hablo como indio que no porque porque el actor que está haciendo de robot dice usa los fundidores integrados sabes como que le sale el seseo sin querer hay un poco de fondo más mexicano acá fundador insertar escombros y coger si por favor no pero dice a mí me dice tomar jajajaja también porque no bueno ahí están los escombros funde 10 de senoferrita y es de technum y acá están los de senoferrita pero yo pongo y pone todos de una a vos te estás llorando las placas del otro lado si yo no lo estoy agarrando que son mis placas hay bodyblock no 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 hay salta encima mía bueno has saltado si acá adelante deja de moverte ah mira te puedo saltar y taladrar al mismo tiempo eh saltas y taladrame por favor ahora que disponemos de materiales básicos deberíamos empezar a producir bloques de construcción que servirán de cimientos para los otros edificios para ello abre el menú de fabricación y haz clic en el objeto que quieras después colócalo en forma de plataforma junto a uno de los depósitos de minerales porque no agarra y te dice abre el menú de construcción con tal letra tipo dale forro ya porque supongo que por el que hay que bien como el binding no pueden hacer eso vale que hay que hacer lo que te gusta fabrica 30 bloques de construcción pero como lo harí está el menú de construcción a la fe abajo a la derecha se bloque de construcción hay que conseguir 30 y que hace falta placas de senoferritas de estas las placas se las ha chorido a tú todas vos te cherece otras componentes metalurgia en bloques de construcción bloques de construcción cuatro horas de tectum la cosa es que lo que estoy viendo es que los dos tenemos que hacer a todas las misiones o vale con que la haga uno creo que no pero yo he hecho ya he hecho 10 placas 20 placas sí te ha contado las 20 sí me contaron querés que te pase yo tengo placas acá no no ve haciendo lo tuyo si nos cuentan los dos yo voy a hacer las placas con todos o sea ya nos contó a los dos pero me ha contado 20 de 30 de 30 te ha contado 30 no me contó 20 de 30 por eso te doy toma hago 10 más ya está está contando pero lo que quiero ver las cosas a ver eso es lo que quería hacer tirártelo al sol ahí ahí solte soltar objeto acá mira acá adelante yo también soltado yo también soltado coge esto cojo yo el tuyo o que tú el mío a ver bueno se está poniendo raro esto vale te quito planta te quito planta te quito planta tienes que poner suelo no tapas el mineral ay dios a ver te despejo esto un poco vamos para acá vamos para acá vente para afuera vamos no veo nada no veo nada se puede aumentar el fob también para que para tener un poquito más de uy 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 no veo nada no veo nada no se ve nada permiso a ver pero hay un montón de espacios apláname esto steve por dios eh ah mi guardia dice que era una tercera persona si me falta una tercera persona me gustaría se puede aumentar el fob espérate a ver como era eso ajuste gráfico ay puedo replantar bueno replante tierra igual no osea mmm campo de visión de la cámara 100 se puede poner a 120 se perdí mira lo pones a 120 y aunque tiene un efecto ojos de pez es un poco más cómodo lo tienes en gráficos escape ajustes gráficos abajo del todo la última opción es campo de visión de la cámara lo hemos 120 es un poco incómodo pero 110 si que te lo compro 110 si que te lo compro no hace tanto ojo de pez y 110 si que te lo compro y te ayuda también a a ver un poquito más el espacio ya que no hay primera persona te veo a ver ahora donde vas a poner suelo y aplanamos 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 esto de aquí por ejemplo osea quieres que aplanea si desde donde esta la base aplana aquí en derecha donde tu estas yo que se no por ah no que esta yo te voy quitando cosas hay siento que estoy en 7 days un poco no? te vienen te vienen vibes de 7 days me acuerdo de adan si osea que no te viene un zombie a comerte el culo mientras estas pagando árboles todo el aceleramiento que habia hecho en 7 days y se perdió en la maldita actualizacion de mierda que que hiciste tu un 7 days? no cuando hicimos 7 days con hero y simbos yo habia hecho todo un aplanamiento increible que pongas suelo que lo que tienes que poner es suelo me gusta aplanar cosas ya te veo ya que lo que tienes que poner es suelo que aplan es poniendo suelo digo espera 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 que te pasa? esta bien hecho si si no no te iba a decir ponlo uno mas para arriba porque no se que tal pero nada es igual ponlo ahí a ver te quito yo un poco de cuadrado vale de aqui osea la linea que sale cuando picas el suelo es muy fea eh la linea verde asi asquerosa me suena que de ser algo de ark osea no lo se a ver seguramente puedes poner dejando pulsado eh deja pulsado y arrastra claro ah si mira que es loco tienes que poner el tronco para automatizar la extracción de minerales necesitamos un dron minero dice que haya falta un dron minero fabrica uno y colócalo sobre los cimientos junto al depósito de minerales vale un dron minero un dron minero lo hago se esta haciendo creo se ha hecho hacele 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 vale se esta haciendo aqui abajo a la izquierda abajo a la izquierda se esta haciendo a ver abajo a la izquierda si abajo a mi izquierda de mi pantalla claro tu no lo ves claro ahora ya esta hecho y ahora que hago con esto lo tengo que poner lo tengo que poner sobre ah vale ah vale ya me acuerdo de esto vale vale ya me acuerdo de esto y ahora hay que ponerlo aqui sobre una mina y tal vale si lo voy a poner por ejemplo aquí 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 tanto los drones mineros como la mayoría de los edificios necesitan energía para funcionar vamos a construir un generador de biomasa sobre la misma base que el dron minero generador de biomasa una vez construido necesitarás cosechar plantas y árboles con el taladro minero para obtener biomasa vale inserta la biomasa en el generador para que alimente los edificios que hay sobre los mismos cimientos que el generador vale dice que bueno tu no te enteras de lo que dice Paco si 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 lo estoy escuchando ahora si ya si generador de biomasa ehm hornillo a mi me sale el quemador de miomasa y a ti te llama hornillo es que claro vamos a ver quien ha traducido esto por favor Paco el del bar osea hay tres traducciones diferentes y ninguno recuerdo Dios una 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 verbal en castellano una verbal en latam y una escrita en ambos dos bueno no en jajaja claro que a mi me ha dicho un generador de biomasa y veo quemador de biomasa y a ti te ha dicho un que un generador de biomasa y yo tengo un hornillo vale osea el audio dice lo mismo los dos pero luego por escrito nos dice cosas diferentes al 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 osea hay tres cosas tío ah cosorro venga pues quien tiene eh pará tenes pará vamos eh che no se pueden crear cofres si seguramente si en algún momento no me voy a dejar proponente hermano si se puede caja caja creo una plaga 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 coger si la hago una hago una caja la pongo aquí vale uy no me deja no me deja este vale vale hago la caja aquí eso que es informa no se que pasa no se que pasa abrir caja vale que has metido aquí dentro tierra y biomasa porque la verdad es que a mierda claro por eso te digo me voy a quedar yo con algo biomasa porque si no voy a petar esto ¿no? dejamos así dejamos así eh si 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 a ver hay que hacer hago 5 placas de seno y varias ok vale pero espérate hago una cosa pongo aquí las varillas y pongo aquí las placas las he metido aquí dentro cógelas y ya se va voy pillando yo de aquí y va ok voy a ir con el taladro más de esto eso y necesitamos hacer que eran componentes electrónicos ah los componentes electrónicos me los hace automáticamente si los necesita y tengo los materiales bien igual que factorio ¿no? que no hace falta hacer toda la cadena sino que pulsa lo que quieres hacer y te hace toda la cadena anterior claro si si a ver esto de tener inventario al inventario bueno el generador de biomasa a donde garompa lo tenía que poner sobre la base dice ¿nuestra base es esta? o sea ¿se considera base lo que sea construido? espérate pero no ha dicho en ferrofé me perdí un poco la base claro la base es esta la base es esta o sea lo que el suelo transmite la electricidad claro por eso tenemos que llegar hasta a donde pusimos el coso con con los paneles estos abajo claro Geron dice buenas ¿es otro juego de minar y construir en cubos? sí bueno este ya lo jugamos la demo ¿eh? este ya la demo lo jugamos espérate lo mismo deberíamos hacer un camino aquí ¿verdad? para que llegara hasta allí y poder transmitir ¿no? la electricidad ¿para qué voy a hacer? el equipo A espérate espérate que te hago el cubículo alrededor este 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 deja de perseguirme con cubo ¡ah! el cubo verde en la cara vale ya ¿así está bien? eh sí pero no hay que poner base acá abajo del coso me parece no hay ahí no puedo picar espera intentalo no me deja es infinito no porque vos con la B 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 para romper edificios no con la B eso es la F aclárate claro pero tú desmontas ese y lo tienes que montar encima de esto no entiendo ¡ah! sí claro entonces con la F entiendo que lo tienes que construir al lado esto esto y esto no 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 tendrás que ponerlo encima digo yo tiene que pisar el suelo para tener electricidad no estos son escombros dron minero es el que pusiste vos sí eso es a ver lo mismo da la vuelta que tienes el panel para otro lado da la R linterna ¿ahí tiene que mirar? da la L ¿tú ves mi linterna? sí vale qué buena linterna eh ¿por qué tiene que mirar para un lado en particular? por el panel para poder escribir en el panel ah claro igual no hay energía porque falta combustible yo tengo bio más encima a ver eh ¿cómo se inserta? falta combustible ¿cómo se inserta? quítate eh perdón observa como tus drones mineros extraen los primeros minerales automatizados espectacular ¿verdad? pero tenemos más trabajo lo siguiente es un fundidor mmm vale se lo llevan sí ok vale era un fundidor hay que seguir poniendo suelo eh eh bueno querés que vaya picando ahí poniendo suelo espérate hacemos lo mismo pero en el otro lado hacemos otro otro mineral en el otro mineral porque si no no vamos a eh dale el otro mineral a ver está aquí me ha quitado árboles ¿te ha funcionado? sí vale voy a picar yo alrededor si no es muy amigable con la naturaleza este juego ¿cómo que no? la naturaleza si no la destruye se extingue no sé si lo sabes claro si si por culpa nuestra la naturaleza fue creada para que el ser humano la gobernara ay me hicieron acordar de la canción de Pedro 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 y ahora no puedo para cantar eso que canción es esa? no la conozco ay a veces admiro tu capacidad de no estar al día con los memes verdad me cuesta mucho eh pero al final del día duermo orgulloso pensando que he esquivado más memes en internet si te paso el meme lo ves si hombre si pero ahora en directo son dos segundos ah por cierto ¿sabes que tengo el roadmap del Foundry? no tengo el roadmap del Foundry lo pusieron en no sé si en Steam lo tengo aquí lo tengo aquí preparado a ver no es que sea tal pero bueno tienen un roadmap hasta más allá de 2025 a ver lo voy a enseñar ¿vale? en pantalla un momentito lo voy a enseñar en pantalla gente vale mientras que lo de Pedro ok vale esta es la web ¿vale? el de Paradox por cierto Paradox es el publisher de ellos no está hecho por Paradox pero sí que es el publisher bueno esto es más o menos lo que han puesto este es el Early Access el Player Feedback luego tienen una Update 1 preparado y una Update 2 en 2024 ¿vale? y luego más allá de 2025 en 2024 tienen preparados updates medianamente grandes ¿qué incluyen esos updates? yo no sé si lo quieren incluir todo lo que ponen aquí yo no sé si es la verdad pone Upcoming en 2024 no sé dice Science Tier 5 Expansión ¿vale? o sea subir la ciencia a nivel 5 New Decor Pieces pieza de decoración New Science Tier 6 Critters o sea criaturas ¿no? More Space Station Features más características de adaptación espacial Blueprints es decir planos Machine Tuning Machine Tuning no sé si significa a tuneo de máquinas tal cual en plan estético o tuneo de máquinas en plan balance de máquinas equilibrio de máquinas ¿vale? no lo sé Usability UX User Experience Quality of Life este tipo de historia ¿vale? Advanced Power Plant de energía ¿vale? avanzadas y World Updates actualizaciones del mundo ¿vale? y luego aquí abajo te pone In Research Trains Trenes Farming Farmeo, granjas lo que sea Critter Related Gameplay Gameplay relacionado con las criaturas Máquina de prensado Pressure Mechanic no, máquinas de presión Pressure Mechanic Mecánicas de presión entiendo que para la tubería hacer presión en tuberías o algo así y Character Equipment equipamiento para el personaje ¿vale? Trenes eso que te guste es de Gelon ¿vale? así que veis que hay un roadmap que en principio parece interesante veremos a ver si lo cumplen ¿vale? porque esto todo de Early Access pues es lo que es listo seguimos ¿tés? ¿dónde estás? está aquí delante mía ah que está usted está buscando lo de no sé qué de Pedro sí sí igual a ver sé que me lo había pasado uno de los chicos voy a ver si se ha ¿vale? inventario lleno de máquina lleno vale ¿y qué se hace esto? gestionar inventario ah bueno lo puedo sacar directamente ¿no? no vale lo he sacado lo meto aquí vuelven a salir bueno ya para que busco lo de Pedro porque no tengo el original me salen pelotudes es que no sé lo que es pero que es lo que bueno ¿me lo quieres contar? o prefieres que lo encuentre yo de frente cuando llegue a ver si es este es esto mira te lo paso te lo pasé ahí por el stream ah pero igual para ti copia tiene copia así que te lo paso por Watt espérate lo he pausado ah vale el mapache Pedro un mapache bailando delante de un ojo de pez con la música de Rafael Acarrada de Pedro ¿no? claro exactamente bueno a ver para hay que hacer otro coso ¿verdad? otro drone minero si estoy espérate a ver que estoy viendo aquí que nos quedan los poros hay más escombros he hecho más cositas aquí tengo mogollón de biomasa no hace falta echar más aquí esto se quema muy lento eh esto se quema muy lento ah yo me puedo llevar porque la salida son 600 kilovatios y la salida no ah la salida máxima son 600 y la máquina está quemando en que antes ponía 100 no sé por qué pone eficiencia 70% entiendo por la biomasa 150 ah vale será que cada drone cada drone son 50 por eso tiene 3 drones ¿no? lo máximo no tiene 4 no entiendo nada entonces pensaba que cada drone sería 50 y tiene 3 pero no dice Cosa Antonio ¿sabías que los creadores de Foundry son los mismos que Satisfactory? eh ¿cómo? Coffee Stein los creadores de Foundry se fueron de Coffee Stein y crearon Foundry Cosa Antonio esa información de donde de donde la ha sacado porque no estaba yo está seguro lo digo porque se parece a Satisfactory pero esa información Cosa Antonio la tiene es clara lo digo porque los creadores son Coffee Stein y esta gente no son Coffee Stein vale no sé Cosa Antonio donde saca esa información ahora nos lo dirá supongo vale tenemos ya para crear otra máquina de drones a ver espérate voy a dar a hacer es que nos faltaban eh el otro material creo tengo 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 56 placas que hay aquí hay placas es verdad por cierto me estoy dando cuenta que ah esta máquina la podemos eliminar todas las cajas la podemos eliminar no me gustaría eliminar esta máquina ay me gustaría tantas cosas ¿puedo cargarme la máquina? no 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 puedo cargarme no no porque molesta no se nos apita no el otro en inicio de un vídeo de Coffee Stein Coffee Stein ha publicado un vídeo diciendo que los creadores de estos son los mismos que 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 vídeos es ese con la F ah con la F me puedo cargar la máquina uh es verdad pues si me la puedo cargar con la de eso de la emolición la me la cargo pero claro también me cargo me cargo los de estos iniciales ¿no? ahora no me va a cargar me va a cargar pero nos la podemos cargar en el futuro así que bien bien me me molesta un poco el tema de inventario y eso como que espérate voy a hacer una cosa voy a crear una línea recta para allá para que conectemos luego el suelo de las dos menos porque hemos hemos hecho el camino más largo lo posible vale ahí ya la biomasa la conseguiste de donde? de los árboles tengo yo mil millones de biomasas encima ah ok no 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 quería saber ehm escúchame ¿armás vos la máquina o la hago yo? no no tú tú voy a espérate voy a ordenar esto porque esto está mal ordenado usted si por eso te pregunté la biomasa es lo único con este dinero la biomasa está muy mal ordenada pero es mi dinero espérate donde has puesto aquí ale peor, 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 pipe he podido pie, pier, peor, peor, peor si, pipe, pie, te write octubre, pie, pie, pipe, pie, pie, pie,商icoMan y jefe vídeo de coffee stein porfa has visto tú eso porque me parece me parece curioso lo mismo como máximo pueden ser algunos trabajadores de coffee stein que se han ido de coffee stein y han creado otra empresa pero me parecería raro porque satisfactor y tiene unos seis años o así no tiene más o menos satisfactores de que salió aproximadamente seis años cinco años de satisfactor y cinco o seis años yo creo que tiene satisfactor y para crear este juego mínimo habrán tenido que tardar no sé tres añitos cuatro añitos a qué altura de crear satisfactor y se fueron los que quien sea una persona dos personas diez personas diez personas a qué altura se fueron se tuvieron que ir muy pronto o sea el juego medio que arrancó y ya se fueron ok básicamente acá la cantidad de drones se limita por edificio la cantidad de drones se limita por edificio no lo sabemos es que no lo pone a ver qué pone sientas enlace dice personaje ensamblador del drone minero 1 alcance del drone 6 cantidad de drones 4 con su máxima energía 200 tamaño 2 x 2 x 2 requiere cimiento red de baja tensión vale pues eso lo que por aquí tiene máximo cuatro drones y alcance máximo del drone 6 6 6 que son 6 cúbicos luego lo tienes que ir moviendo sabes ok bueno fabrico un fundidor pequeño y colo confundidor pequeño dice vale voy a ir pillando aquí porque necesitamos plaquitas si igual voy a suar a los drones un toque eh yo ya te estoy pidiendo aquí cosas eh toma toma placas y hacelo 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 yo voy a suar un toque a los drones déjame sudar o sea la jarra de agua es muy bonita pero es re incómoda para dejarte una mano la jarra de agua la jarra de agua tengo una jarra de agua que es muy pesada para ti pero para que te llevas esa jarra de agua tu usa el termo el termo es para el mate jajaja y que pasa si lo usas para otra cosa que te echan te echan te quitan el pasaporte argentino se me sacan el carnet de argentino eh no pero a ver tengo un solo termo pará no tengo tantos termos hermano ay mira puso un horno a ver no pará no esto esto no es el horno no es el mismo de antes ya tienes aquí un montón ya tienes aquí un montón de cosas pero por qué no lo haces vos ah que quiere que la calle yo si yo no lo había hecho por dejarte a ti protagonismo nada ok pero no me taladres no me taladres mira te la taladro el ojo no me taladres por favor a ver fabrica un fundidor quemador tal fundidor vale coloca el fundidor pequeño sobre los cimientos ok que quieres que fundamos que fundimos o que fundamos yo creo que la cenoferrita pero a ver hago dos hornos vale porque la cenoferrita la naranja si vale el fundidor es más eficaz que el que hay integrado en la cápsula de descenso así que deberías usarlo a partir de ahora otra ventaja es que puedes automatizar fundidores para facilitar nuestra labor para ello necesitas conectar el dron minero mediante cargadores y cintas transportadoras adelante conéctalas mientras informo al control de la misión de nuestro progreso punto n punto n curiosamente no consigo establecer contacto con el control de la misión ha hecho punto n podría ser una anomalía técnica continuaré intentándolo punto bujo ahora dame que no voy a cumplir los hitos como satisfactoris hijos si si dime dime hola género hay que poner entonces cargadores y de los cargadores a transportador fabrica dos cargadores si pero los loaders cuáles son otro piso de maquinaria no lo veo placas los loaders están terceros tercero de donde a menudo de construcción la primera bueno voy cogiendo esto y échalo aquí échalo aquí ya no lo echen allí perdón perdón ya lo eches allí ya lo eches allí ah no como puedo sacar las cosas del fundidor no puedo no puedo no creo que no voy a pillar esto aquí voy a generar mi inventario ah vale vale este tarda 3 segundos este tarda 3 segundos también tiempo de acción 3 segundos ah pero este seguramente cargue dice 20 por minuto es como odio este baúl que has puesto aquí en la entrada no lo veo a ver 79 gasta 2 ha sacado 1 79 vale gasta 2 ha sacado 1 aquí aquí gasta 1 claro aquí gasta 1 vale la gracia la gracia es que la nave gasta 2 y el otro gasta 1 esa es la gracia vale esa es la diferencia pura y exclusivamente ah no está fundido vale el cargador ahora como se hace ahí hice los dos pillo esto pero a ver lo que quiero ver es donde se pone el problema el problema es el espacio creo cinta y para 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 como se supone cinta construcción entonces de acá no porque tienes que poner tienes que poner también no 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 la etiqueta que pone edificio tiene que ir debajo del edificio no 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 espera espera ¿dónde lo estás poniendo? ah que tiene que tener suelo metálico espérate que tiene que tener suelo metálico ¿sí? sí y aquí también tienes tu suelo metálico encima entonces tienes que poner tienes que poner un cargador de aquí de aquí hacia adelante eso es ¿pero lo pongo ahí o acá? eh ponlo ahí no ahí no porque ahí ahí déjalo déjalo ahí déjalo ahí a ver si me estoy acordando de la demo ya me acuerdo como era ya me acuerdo como era y ahora la cinta la cinta nace de aquí y tiene que entrar en un cargador en la otra máquina ahora tienes que poner otro cargador en la otra máquina pon el cargador pon el cargador antes de la otra máquina la podría poner la pongo a casa ahí bueno y al recorrido con la cinta mira que loco no que hace no que tiene que entrar por el lado tienes las máquinas necesarias para conectar el dron minero al fundidor ahora acopla un cargador a cada máquina y conéctalas mediante cintas transportadoras cuando termines deberías construir más fundidores y hacer que produzcan placas y varillas de metal para cumplir nuestra misión espérate espérate que sigue hablando de lo cual el enlace con el control de la misión sigue sin responder casi hemos terminado el objetivo y necesitamos instrucciones inmediatas tiene que ser ahí está cerrado por el lado no no está cerrado por el lado porque ya le has puesto la conexión dentro en el momento que le pones una entrada se bloquea por el resto de lados vale tienes que con la F ah tengo que sacar el coso directo no la cinta ves ahora está abierto por los tres lados lo ves arrastra no pero arrastra y mételo dentro no te gusta arrastrar y meter las cosas no pero ahí arrastra eso ahora pero eso es entrar perfecto si porque dentro del brazo hay un teletransportador que mete las cosas dentro ves que tiene como una zona de energía que teletransporta al centro es como salgo del menú o sea tengo el objeto siempre tengo que tener algo en la mano no dale el mismo botón de la barra de tareas el uno y de la otra pero mira no está cargando están bajando los contenidos pero no no lo carga porque está saturada la máquina ahora mismo no si si mira se está moviendo se acaba de mover ah si mira tu claro la entrada tres ok que ver vale ahora lo mismo la otra máquina que lo vas a hacer vos me parece una buena idea te pongo piso venga te lo hago yo entonces yo sé yo sé tengo cintas para darte dejala en el suelo o dejala en el cofre vale ahora rey que no las tiró no ahora sí suelto Dios me acabas de dar 20 cintas vale con eso bastará supongo uno y dos la cinta la voy a dejar aquí no me deja cinta aquí esto no se ve nada y ahora el 6 igual como que siempre pasa lo mismo con estos juegos como que no 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 les engancho el gustito no les que siempre que si ya verás que bien después que sea o sea por culpa por culpa de de Factorio por culpa de Factorio no le engancha el gustito a este o sea por compararlo con Factorio te refieres es que si me gusta como me gusta la jugabilidad de Factorio o sea es como por ejemplo me gusta el GTA 2 el resto de GTA me parecen una mierda quizás tiene un poco que ver tipo el el tema cámara modo de juego hay que te la nave a todo por culo pero que GTA has dicho que te gusta el 2 solo el 2 listo desde arriba si nosotros no me gusta el 1 no no lo jugué tanto porque era muy chica yo llegué al 2 para el 2 también eras muy chica créeme si bueno está bien pero claro entiendo que como eres muy chica nunca jugas al Pac-Man y al Super Mario Bros claro lógicamente no me refiero a que directamente ah vale entonces la edad no importa tanto llegué cuando salió el 2 o el 3 y entonces me enganché con ese directamente no con los anteriores pero digo los posteriores no me gustan fíjate que nos dice que coloquemos 4 fundidores pequeños hay que fundir más por aquí vamos a poner vamos a agrandar esto a ver la verdad es que GTA cambia muchísimo del 1 y el 2 al resto muchísimo evidentemente la mayoría de la gente te dirá que prefiere el 3 yo el 1 y el 2 le tengo mucho cariño porque yo lo jugaba de chavalillo así pequeñín en el ordenador además yo no tenía pc tenía mi madre uno y lo instalé lo instalé que creo que lo instalé con disquetes además creo recordar no yo juegos en disquetes muy poco o sea llegué pero como que ya ya existía el CD y la verdad que claro ya me imagino entonces el 1 y el 2 le tengo mucho cariño porque esos juegos me molan ahí está estaba viendo con qué hacer eso Dios el gerón dice tenéis espacio luego para sacar otra cinta por detrás no tiene la mena sí pero espérate espérate que todavía no estamos conociendo el juego ahora cuando veamos lo que necesitamos y todo el rollo ya hablaremos diferente joder sube automático los cubos igual que en Minecraft sube automático los cubos y me molesta pero tela tío eso no se puede desactivar accesibilidad quizás meneo de cabeza artelnato automático el atajo artelnato automático puede activarse en la página en la página asignación de teclas vale asignación de teclas salto automático igual onda por acá puede pasar uno y puedo poner otro fundidor acá al lado y que también entre poner acá otro de estas mierdas sí no a ver no se entendió un carajo lo que dije lo sé vale no hay ninguna tecla para desactivar el salto automático hay que clicarle es el toggle no sé cómo se pronuncia toggle autoclimb autoescalada le voy a poner yo que sé el más replace el más por ejemplo vale le he puesto el más se ha puesto el igual porque de que no es un teclado como el mío que puesto entonces ahora mismo sube si doy al más autotrepar desactivado oh que bien por eso te decía lo de en vez de excavar uno construimos uno por encima y nos ahorramos todo esto ¿no? podría ser ¿no? podría haber sido tarde totalmente para yo tenía espérate 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 este brazo va a empezar a estar mal pues ah eso es lo que te iba a preguntar vale que tú lo que vas a hacer es poner yo puedo por ejemplo poner los paneles sí sí pueden pasar los paneles de este lado y pasan ok pone cinta pone cinta a ver y eso está funcionando y haces un manifold que te gusta a ti mucho esa palabra bien bueno saberlo dice José Antonio por YouTube un segundito dice lo siento estaba buscando el vídeo en mi historial al de Coffee Stein que dices ¿no? dice tienes razón no es Coffee Stein pero sí uno que trabajó ahí el vídeo en cuestión se llama Carl keeps taking credit for my work in Foundry vale no es Coffee Stein es uno que trabajó hemos completado nuestra misión inicial y establecido una instalación de fundición gracias Antonio hemos hecho un buen trabajo ¿verdad? a estas alturas deberíamos haber recibido instrucciones pero hay algo que interfiere en las comunicaciones tendremos que improvisar en mis archivos tengo los planos de un servidor de investigación mediante análisis de materiales debería poder proporcionarte los planos de una baliza de emergencia de emergencia empecemos por construir un servidor de investigación vale empezamos con la investigación ponés una cinta ¿dónde? voy me resultaba raro me resultaba raro que este juego lo hiciera uno de Coffee Stein o alguien de Coffee Stein ¿sabes por qué? porque normalmente cuando estás a trabajar en una empresa de videojuegos sueles firmar NDA y cosas así que cuando te vas tienes prohibido durante una serie de años usar los conocimientos adquiridos para hacer la competencia a la empresa que dejas ¿vale? normalmente porque si no imagínate te quedas 2, 3, 4 años ves lo que están haciendo te vas y haces tú una copia ¿no? entonces normalmente eso se evita con un contrato muy sencillo y decir hey, no nos puedes hacer la competencia ¿vale? directamente al menos no este juego se parece tanto a Satisfactory y muchas cosas que me parecía raro la verdad me parecía raro pero bueno a ver hay que echar más biomasa no, ¿no? habría que un servidor de investigación voy a poner otro coso de biomasa porque me parece nos vamos a quedar cortos con ok voy haciendo yo el servidor de investigación ¿vale? dale me caí me caí a ver si a esto has puesto el panel del horno detrás el panel del horno lo has puesto detrás los paneles ¿te acuerdas que las máquinas tienen un panel? ¿te ha olvidado? sí pero puse el panel atrás porque me parece mejor porque no va a haber cintas no va a haber nada vale lo que pasa es que cada vez que quieras coger algo de la máquina tienes que dar la vuelta y pillarlo sí ahora te doy vuelta la máquina que no quiero que dé vuelta es simplemente que lo sepas a ver se me da investigación vale estoy haciendo a ver para me hacía un paquete de ciencia hay que meter paquete de ciencia todo esto lo hicimos ya en la demo me acuerdo que esto lo hicimos lo hicimos me suena a manada ¿what? lo hicimos me suena a manada no si la expresión te la he escuchado pero es que suena fatal ¿qué quieres decir con eso? lo hicimos o sea como plural yo no estaba así que sí entiendo que estás hablando con la gente de YouTube y Twitch y eso sí o sea te hablo a ti también o sea quiero decir que esto lo hicimos la gente que estuvimos en la demo yo no estuve ya pero la expresión es la misma lo hicimos ¿cómo se habla? que esto que esto se hizo entre varias personas yo incluida ¿sabes? claro pero cuando yo no estoy incluida por eso es que puedo tengo el derecho es que nada más que hay tres formas verbales o nosotros vosotros o ellos si estoy incluido yo tengo que decir nosotros o sea es que no tengo el lenguaje castellano lo siento pero es que no tiene más o digo nosotros o digo vosotros y tú no estabas incluida o digo ellos ellos lo hicieron pero es que yo no me incluyo yo estefanía estefanía por favor claro es que es la putada del lenguaje que en este caso estoy diciendo nosotros y tú dices pero me estás incluyendo a mí no pero es que nada más que hay un nosotros no puedo si te hubiera incluido a ti hubiera dicho lo mismo nosotras te hubiera quedado mejor a ver 42 barritas más a ver yo estoy sacando por aquí muchas barritas pero yo creo que la vuelta que tengo que dar aquí espérate que me está dando la vuelta al horno a mí me lo estás poniendo al horno ahora tengo que venirme para atrás claro va a estar todo del mismo lado ¿de qué lado? del más difícil por favor del más difícil del que no van a ver cintas estorbando quizás coloca el servidor de investigación sobre los cimientos vale coloca el servidor para avanzar la investigación necesitarás paquetes de ciencia fabrica unos pocos a mano e insértalos en el servidor de investigación para desarrollar los planos de baliza de emergencia ahí tienes vale hay que meter paquetes de investigación dale a la C ahí ya hice un par no sé cuánto hay que hacer voy a meter yo también unos pocos o para que te hagan un toque si te hagan un ratito ¿cuánto hay que hacer? ¿lo dices? no hice un par un servidor de investigación vale dale click a un servidor de investigación para que veas la rueda de investigación a ver ok ensombrado empieza por arriba y va bajando con el personaje lo cual me parece un poco asqueroso el tema de empezar arriba y ir bajando va bien a ver esto sería personaje para tiene adornos tiene jetpack tiene adornos mientras no tenga barandillas en clase lo tiene como factorio a la izquierda porque tiene la escasidad como factorio ah no es que son cosas diferentes ah no que son cosas diferentes calla que tiene varios árboles Steph ah no pero esto es lo mismo simplemente estás yendo a partir del lugar donde vos vas vale me había asustado me había asustado pero entonces las barandillas ah porque te dice solamente lo necesario para llegar a las barandillas vale exacto el primero te lo enseña todo no 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 veis ya me ha confundido no otra vez me he liado no sé vale ya me he liado ah no ah vale aquí hay un botón arriba a la izquierda que es mostrar toda la investigación vale o sea estos son resúmenes para ir a los puntos exactos ok ok bueno como factorio pero luego te ves los árboles de investigación bueno está bien factorio también te enseño los árboles de investigación a la derecha esta ventana es literalmente copiada de factorio literalmente si porque factorio también te enseña la rboles de investigación a la derecha pero básicamente lo que tenemos que hacer es seguir un poco lo que tengo por aquí barandillas, cargador, carteles ¿cuánto te pides lo de baliza de emergencia? baliza de emergencia 3 sabes que le puedes dar la flechita aquí y los mete el tirón ¿no? sí, ahora que yo puse el primero sí pero si no a veces no por ejemplo en el horno no lo reconoce porque pueden ser diferentes elementos vale, le doy a iniciar investigación ¿cuánta energía está consumiendo? bien no me lo dice estadísticas 300 y pico pero eso es por la minería minería, minería 200 ¿cuándo se hace de día acá? pues se acaba de hacerse de noche no sé oh, tenemos un planeta al fondo me acabo de dar cuenta al fondo hay un planeta hay como las escaleras y al fondo hay una montaña también tenemos enemigos acá ¿hay cosas que no van a tomar? listo ya tenemos los planos de la baliza de emergencia fábricala e instálala pero no demasiado cerca de las máquinas los equipos de rescate suelen aterrizar justo encima ¿vale? que no lo hagan muy cerca de las máquinas chachi peruí baliza de emergencia esto necesito placas hey, soy Rocky ahora vamos a poner el ensamblador 1 aunque no sé si investigarlo ya o esperar a que me lo diga porque lo mismo si lo hago antes se buguea sí dice que coloques la baliza estoy haciendo la baliza ok vale, ya la tengo dice que los equipos de emergencia suelen aterrizar junto encima este, dime dónde quiere que la conozca la baliza aquí en el centro dale, pero no tiene que estar sobre coso no lo sé no me lo dice así que el hoyo lo voy a dejar caer y si no se puede vale ¿y ahora qué pasa? tira, ayuda pulsa el botón ¿qué botón? este botón mira, hay un botón gris aquí púlsalo está en tu corazón aléjate que creo que hay que llegar ahora apártate y mira arriba hostia, que hay una nave arriba ¿de la nave gigante? hostias a eso lo llamo yo una entrada rompedora pero bueno el compañero de control corporativo bot burócrata abreviado como CE3BB nos ayudará a establecer una conexión con el control de la misión empecemos por ayudarlo a salir de la cápsula de descenso desmontándola y colocándola en un lugar seguro esto es un mojón buena Zarax dice Chishun investiga la balandilla lo primero es lo esencial sí, sí, totalmente Steve, se nos han bugueado esto un poco yo saco todas las cosas voy a desmontar las cajas ah, pero no se buguearon simplemente que sí que quedaron volando sí, estamos de acuerdo pero bueno a ver es como un poco bugueo ¿no? se pueden abrir a eso iba pensé que no se podían abrir como mi corazón a ver lo pongo hasta aquí lo pongo hasta aquí vale, lo dejo por aquí ¿vale? los dos cofres desmonta la cosa esa sí aguárdame un segundo niña que quiero ah, no puedo ver ahí está ¿qué hay que hacer? ¿pulsar aquí algún botón o algo? me da un boquete que no se ha hecho el cabrón ah, mira que está aquí está aquí el bicho mira, Steve ven por aquí asúmate Steve asúmate a la ventana ¿lo ves? sí baila libéralo tienes que desmontar la fábrica para liberarlo libérate ay ¿y dónde vas a ir? no hay que destruir este objeto con una herramienta de minería coloca el nexo coloca el nexo dice tiene un nexo coloca la plataforma de B3 a ver para plataforma ¿y dónde lo pongo? bueno, esto sí lo pongo más como en nuestra base la voy a poner acá ¿ah? ¿qué es esto? te doy la bienvenida al suelo C3BB hemos activado la de emergencia porque estamos teniendo problemas a la hora de contactar con el control de la misión ¿dices que la estación espacial de control de la misión ha sufrido daño crítico? se ha desmontado sola de forma explosiva es extremadamente preocupante ¿significa eso que estamos atrapados? oye a tú las conversaciones luego eso coincide con el protocolo de contingencia para desastres C3BB ejecuta un análisis completo del incidente integraremos tu archivo de planos ampliado con los servidores de investigación y construiremos una instalación de fabricación autosuficiente para proporcionar ayuda de emergencia de emergencia ¿ves? se le escapa el latán que lleva dentro tengo como serios problemas con que hable como bebé ¿que hable como bebé? ¿quién? el bebé ¿que hable como bebé? sí ¿no lo escuchaste? ¿dice algo así? no, sí pero antes cuando estaba hablando con el otro es como bueno ahora parece un animalito ahora estamos bien acariciar o acariciar mira dale acariciar mira lo que hace chido se pone muy intenso sí yo también me pregunto por distintos aspectos del universo pero empecemos por no perdernos en él ¿no? uff que forzado tío en que hacía estoy por ponernos en lata vale ya lo he conectado y así por lo menos eso ya está esa plataforma del centro ya está electrificada vale ¿qué hay que hacer con bebé? eh hay que poner investigaciones no ya está creo que ahora es más estamos ahora te ha respondido tienes razón necesitaremos una máquina para construir objetos normales ¿esto qué es? menos mal que tienes los planos empecemos a investigar el ensamblador ahora sí me deja vale ya le doy ¿eh? ¿ahá? investigando no sé cuántos paquetes de ciencias hacen falta hay cinco dentro vale ¿tienes tu suelo encima? tengo yo dieciséis tengo que asar lo digo por ir recortando un poquito por aquí ¿vale? voy a buscar materiales a ver bebé voy a dar por culo y con la tierra que estamos pillando ¿qué se puede hacer? creo que algo una casa una casa guacho te voy a dejar no se puede esperar me lo tiene que hacer en la cara bueno adiós yo siento que necesito un café eso siento ve a hacerte uno si quieres o dos yo sigo picando sí, sí ahora voy a ir ahora voy a ir un cafecito masiallo fíjate lo que te digo no, no, porque no se ha desbloqueado ensamblador uno vale ahora ensambladores ¿qué le pasa a bebé? bebé está como dubitativo investigar ensamblador excelente el ensamblador servirá de base a la producción en masa de la mayoría de objetos comunes se acabó de hacerlos a mano este se viene un bus se viene un bus C3BB ha podido establecer una conexión limitada con la estación espacial e intentará extraer información útil entre tanto deberíamos ampliar esta operación ok ah, que digo que yo no vi ah, no por cada bloque de construcción te da 10 bloques de construcción mirá vos si, si, si interesant voy por acá voy por acá va ¿para dónde? me voy a la viborita vale ¿tienes suelo? si wow ya con esto tenemos un suelecito aquí un poquito más espable si pongo otra investigación lo siguiente sería mejora del personaje esto que hace te da más 5 ranuras de inventario ¿necesitamos más ranuras de inventario? en realidad hay como 3 cosas para intercambiar entre inventarios ah un contenedor logístico esto sí esto sí vale hay que hay que hacer más paquetes de ciencia eso hay que hacer la mano todavía ¿no? sí, sí, sí qué mierda listo esto ya está conectado a este lado y acá también increíble vale me llevo las placas para allá para el cofre ahí está ah aparece de nuevo acá mira si le das se le invocan sí, sí vale lo que deberíamos hacer es esto no está conectado ¿no es cierto? ¿qué cosa? esto de aquí está esto está conectado por aquí para el otro lado ¿verdad? ¿sí? por debajo vale sí, sí vamos a hacer ensambladores voy a hacer yo por ejemplo ensambladores y hacemos una línea de producción a ver qué tal nos sale dale me voy a calentar el café entonces mientras, mientras mientras, mientras mientras, mientras mientras, mientras chao chao a ver ensamblador uno voy a hacer ensamblador a ver para hacer los paquetes de ciencia entiendo yo ¿no? habrá que hacer yo qué sé dos ensambladores tres ensambladores yo qué sé cuatro ensambladores sí, yo qué sé vamos a ir viendo poquito a poco a ver mientras que se hace eso también podemos quedar suelo por ejemplo infinito porque si el suelo es necesario para ir inventando si tienes algo que te lo haga automático pensaba que tiraba desde más lejos pero le doy a este y enseguida pierdo el rango a este ya le doy pero al tercero ya no le doy no sé si con el ensamblador puedes hacer la ciencia claro se trata de eso el ensamblador es la máquina que te permite ensamblar cositas esto ya lo probamos en la demo aviso esto ya si veis el capítulo de la demo que es de octubre del año pasado creo que es por la demo que jugamos en un Stigner Fest y tal nos metimos varias personas en la partida porque como era una demo y era gratis y lo estuvimos probando avanzamos bastante luego nos pusimos a explorar excavamos hacia el fondo del mapa hicimos varias locuras así y estuvo bastante chulo la verdad que me lo pasé bastante bien tenéis el capítulo ese pues en esta misma lista de reproducción en Youtube si lo veis buscáis fondry y ya está vale ahora esto no tengo cubos para todo pero bueno ¿cuántos cubos tengo? pocos pocos cubos esto no es poco tengo cuatro ensambladores el ensamblador lo voy a poner este por ejemplo que gordo es el ensamblador su puta madre lo loco a ver vamos a curiosearlo el ensamblador un poco no esperate esto como se quita escape no salgo de ningún menú al 1 vale sin energía ¿cómo sin energía? ahhh amigo viste dale y dale el quemador hay que ponerlo a mano configurar estadística de red ¿tienes estadística de red? ah red de energía vale configurar vale tienes para hacer aquí pues todos los cosas del juego puedes hacer hasta escáneres cosa más rara pero tienes los paquetes de decencia que necesitan piezas de maquinaria y varillas las piezas de maquinaria ¿dónde están? pues aquí que se hacen con placas de xenoferrita placas en un primer ensamblador transforma en pieza de maquinaria y luego lo traes aquí lo sumas con varillas y tienes el paquete de decencia no está mal no está mal dos pasos uno intermedio y el final puedes hacer también rampas esas cosas aunque yo lo que haría sería bloque de construcción porque si van a hacer falta millones cuanto antes lo pongas ya por lo tanto yo lo que pondría es un primer bus sacando mierda de esa a tope y para hacer un primer bus de esos te puedes creer que me he quedado a cero literalmente pues para hacer un primer bus yo lo que haría quizás sería poner los hornos aquí poner estos hornos aquí a ver vamos a hacerlo vamos a hacerlo un poco a mi manera pip 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 pipi pip pip pipi eh pues sería que se vayan por detrás son dos huecos aunque ocupamos demasiado si nos ponemos por detrás ya vale tiene una entrada y tiene una salida vale tiene una entrada y tiene una salida voy a ponerlo así y entonces la cinta que paso mientras no estuve estoy reconfigurando esto para que tengamos espacio ahora que ganamos eh ya ya está ya nos he pasado el juego ¿estás contenta? totalmente buena bueno claro bueno espérate esto se puede hacer así a ver no esto hay que quitarlo y luego poner la cinta aunque supongo que se puede no sé si puede girar una cinta en el momento pero bueno y luego tiktori eso es vale mira como he puesto esto atenta al rollo tef que vas a flipar vas a flipar ¿vale? los hornos pillan el mineral por detrás y ahora por delante lo van a expulsar ¿vale? ajá ¿por qué? porque así podemos hacer un bus sí entonces esto es maravilloso esto es increíble cada vez que hago una cinta le damos una palmadita en la espalda vale ¿qué vas a decir? ahora no que la cinta digo que se hacen de una no no es solo bueno ahí está ahí estaría la salida ¿vale? se irán haciendo en algún momento pone intake pero aquí hay un botón que es salida y salida ¿vale? el botón que está arriba le clicas y si ponemos si ponemos si ponemos un cofre al final ¿lo ponen en el cofre o no? si es un cofre logístico ¿sí? ah no, no si es un cofre común y corriente los cofres común y corriente son apestados aquí qué orto a ver ¿puedo? ¿puedo? así son no ¿qué está pasando aquí? ¿estoy eliminando el suelo? no, no el suelo no ah ensamblador hola espérate a ver aquí lo mismo vale pasa pasa la cinta por aquí detrás ¿tienes cintas encima? ¿tengo yo cintas llenas? pasame la mitad espérate ¿cómo se hacía? a la B soltar a la gente ¿cuántas chicas? algo de esto no, espérate ¿cómo se hace? no sé cómo se hace aquí vale ¿están azul? vale, están azul y yo mientras voy a poner dos más de estos papapapam para para pero no pusiste para sacarla o el output lo vas a dejar acá no, no, espera te lo quito ahora ya está ponlo por el lateral que venga por aquí que venga por aquí detrás y que vas por ahí sí, sí, sí eso te pregunta y ahora la salida va a ser esta y esta intake no outtake output vale no, no es esta y ahora necesitamos que sea esto un bus calculo que va a salir para el mismo lado sí, sale para el otro lado para por el futuro ampliarlo si queremos vale, pero la pregunta sería ¿para dónde llevamos el bus? pues este es un bus inicial que es un bus de Chichainau ¿vale? estoy pensando a ver es que fíjate en las máquinas el tamaño que tienen es que es brutal esto son muy grandes a ver a ver en realidad es por el tipo de vista me parece espera, espera la quito de aquí la quito de aquí espérate y si la pongo aquí si tú me traes el bus una línea para acá a ver tráeme el bus para acá retuércelo y lo ponemos aquí para esto entra directamente o hay que ponerle también entrada no, no es también lo mismo espérate voy a hacer te voy a poner te voy a poner donde tiene que estar la entrada claro el bus mírame el bus empieza aquí y va para allá ¿has visto cómo camino? mírame este mírame ¿vale? o sea que tienes que traerlo aquí y desde aquí empezar el bus para allá no sé si la no sé si va a estar espérate creo que te tengo que mover la máquina a uno ¿es posible? sí, amigo porque si vos esto querés que lo dé vuelta claro no, no que lo dé vuelta no no, no pero haz una de ese haz una de ese porque si en el futuro ponemos aquí más máquinas tienen que tener cinta ah, ok pero bueno ¿hasta dónde querés que lo alarguen más? no, no, no da la vuelta ya y en el futuro pues ya sabemos que simplemente hay que alargar la serpentina ¿vale? ok y acá me voy esta cinta acá no, no, no eso no es eficiente esa vuelta ¿por qué no querés empezarlo desde acá? esa vuelta está mal hecha ¿de dónde querés que para mí ¿dónde querés que esté la esquina del bus? ¿de dónde querés que empiece? lo más pegada posible esta vuelta puede ser más eficiente este giro ahí hay una línea recta que no es eficiente claro este venga es que no sabía cómo querés ponerlo boludo es el problema piensa que tiene que haber otra línea a ver ya te digo yo que se va hasta aquí y este va aquí posiblemente sea aquí es que esto lo puedo poner pegado esta viene para acá a Tasi tiene que ir para acá te quiero preguntar porque ya veo me decís no, no quería así cuatro y pasa por aquí vale, dime, dime que esta puede venir pegada y arranca y va a marchar tú, tú, tú esta puede venir pegada no, esta tiene que ir para acá y dar la vuelta ¿por qué? si va a ser cada línea diferente espera, espera ¿no tenemos ¿tenemos ensambladores más largos? tenemos ¿cómo ¿cómo cómo se hacen ensambladores dobles? ¿sabes? bracitos rojos de factorio ¿cómo se hacen? no tenemos, ¿no? acabo de caer si yo quiero me falta esa receta a ver, espérate voy a investigar rampa hay que hacer rampa si investiga partes de dobles en mayúsculas vale, pues acordate que acá puedes meter en diferentes niveles exacto, exacto vale voy a estoy poniendo estoy poniendo investigar el cofre el bicho cargador en alcance de recogida entrega de dos bloques cc vale, sí, sí estoy poniendo investigar primero los cofres logísticos y luego el otro escúchame que igual pueden subir en diferentes alturas o sea entonces este lo puedo no, no, no no estás entendiéndome no estás entendiéndome el bus tiene que ir todo para el mismo lado por tanto las dos cintas las dos cintas tienen que venir aquí el inicio es este de las dos cintas pero es que un bus lineal sí claro si aquí no existe el bus circular bueno, existe no sé ¿se puede hacer circular? este necesito saber ese dato ahora me has creado una necesidad ¿se puede hacer un bus circular? quiero que lo investigues hasta que me des una respuesta es que investigalo este cuidado se va a unir eso y va a meter el bus adentro ahora sí ahora perfecto ahora me quedé me quedé sin cintas espérate que te hago más ¿ah? ¿qué has hecho eso? un buscito esto es es 300 cintas ¿eh? ah vale que tenemos ya esto sí igual eso también voy a hacer porque son como muy necesarios vale ponemos los brazos largos las barandillas no, ¿eh? no investigue barandillas nada el castizo le das varillas invirtiendo la cinta puedes ahorrar un espacio sí, o sea si le sacamos por aquí si le damos la vuelta pero ya para que sea simétrico en el otro lo estoy sacando para el centro ¿sabes? para que se vea más bonito ya no sé ni hablar pero sí que es verdad que si sale para allá sale para acá y ahorra uno despacio ¿verdad? mira, mira, mira que bonito toma, Steph que tengo uy, no te iba a decir tengo pero no se están fabricando ¿por qué? ah, porque están haciendo para ese paquete de cien y a la madre que lo parío espérate ¿entonces llevo nueve? joder ¿tienes? ah, veo que has hecho un mogollón me falta un tres eh, tengo panelas panelas venga, listo haz haz paquetes de ciencia y ponemos investiga más cosas vale, ahora esto ya está perfecto porque aquí puedo poner la cinta nivel 1 y la nivel 2 no puedo, ¿vale? pero la nivel 1 está clavado entonces ahora ponemos otra por ejemplo aquí algo que se puede hacer con turulo solamente no parece que haya nada que se puede hacer solamente con turulo las piezas quizás ah, sí, sí la bobina de alambre por ejemplo se puede hacer solamente con turulo ¿y para qué se necesita la bobina de alambre? para hacer componentes electrónicos uf muchos pasitos ya de entrada hay muchos pasitos intermedios si me juegue cuando abríos inventario no puedes rotar la cámara es raro con el inventario abierto no puedes moverte se bloquea el ratón es para que puedas clicar con el ratón supongo ahora tenemos que esperar que se investigue eso podemos seguir clicando 28% podemos seguir limpiando suelo voy a coger esto voy a hacer más suelo ¿por dónde estás picando tú por allí? por detrás del horno pico yo por aquí por ejemplo ahí no este que no veo madre mía ahí ves vale vale así no no sé el método de colocación de cosas también como que tengo un par de dramas se nota un poquito verde tengo 200 y pico suelo ¿te doy más? un poquito verde tormach toma te tiro aquí al suelo cosas hoy pasé por el bazar que está a dos cuadras de casa me parece que ya me conocen de tantas veces que fui ¿sí? ¿has oído mucho o qué? me iba a comprar con alguien pelotude que necesitaba así no es que los bazares chinos estos son la hostia ahí compra de todo a ver con la investigación 63% ah con la S recogen ah pero que nos falta este nos faltan paquetitos de ciencia y pero estaba haciendo este nos faltan paquetitos este tardan una banda este los paquetitos este bueno ¿puedo hacerlo de uno o no? si pero no puedes automatizar para que sean paquetes si claro cuando tengamos brazos largos pues a ver lo puedo hacer antes porque simplemente cuando dirigir el bus o sea te estaba por mirar mal o sea puedo hacer una sola máquina claro pero no no seamos así no seamos así hagamos las cosas bien hay plitas más adelante si calculo ¿no? ¿verdad? hombre mira a ver pero tiene que existir porque si no hay lo mismo cometemos aquí sepuku sepuku o sacrificio ritual ¿no? desinstalar fuego desinstalar reembolsar desinstalar Steam más o menos desinstalar Windows o sea me hice instalar un launcher de mierda un launcher de Paradox bueno el juego trae un launcher de Paradox no entiendo nada Paradox y sus putos launchers de mierda de verdad odio que las cosas tengan otros otros launchers de hecho ha habido bronca ahora ha habido bronca ahora con con Helldive el 2 este el de Sony porque querían obligar después de la salida querían obligar que Playstation Network fuera obligatorio para jugar después de la salida y encima no solamente eso sino que ha habido 140 y pico países donde Playstation Network no funciona y por tanto el juego deja de funcionar automáticamente igual tengo entendido como que ya lo habían ya lo habían dicho como que habían dicho los jugadores como ya estaban al tanto de que seguramente iban a tener que instalar lo del Playstation Network espera espera eso me hace mucha gracia que tú lo digas en tu web en tu foro en tus comunicaciones significa que los jugadores se han entrado que muchas veces las empresas hacen eso para cubrirse la espalda legalmente pero saben de sobra que la gente no mira eso la mayoría de frikis que miramos las notas del parche las notificaciones de las empresas y todo el rollo somos cuatro frikazos que tenemos que ser claros que eso no no lo hace casi nadie creo que si si no ahora se hace un poco más igual pero no 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 estoy no estoy justificándolo o sea que sigo se sosteniendo que me parece una mierda tener que meter un launcher aparte o sea pero vamos espérate que hay que meter más tienen más no hay que picar árboles hay que picar árbolito o eso matamos a bebé tú decís que consume mucha energía ¿por qué? ¡que consume mucha energía! ah ¿por qué consume energía? como abusador bebé vas a morir podemos desactivarlo eh cargador sí cargador nivel 2 pues venga 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 lo voy a hacer lo voy a hacer Steph prepárate si no pones muchas excusas es que a ver las excusitas muchas veces ay que no puede hacer la ciencia yo es que si no si no pongo excusas no soy persona a ver voy a hacer uno voy a hacer dos 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 ¿vale? vale ¿qué cosas hacemos? haz cofre logístico ¿se puede hacer cofre logístico? haz cofre logístico hazlo hazlo voy para que termine de cortar los arbolitos A ver, cofres logísticos Calculo acá Contenedor de logística 15 placas y 4 Vale, ya está hecho Ya está hecho Ahora En la primera máquina, ¿qué ponemos? ¿Ponemos, por ejemplo, suelo? Que vaya haciendo bloque de construcción, para no tener que hacerlo más Sí Vale En el siguiente ponemos, por ejemplo Ah, bueno, en el siguiente ponemos piezas de maquinaria Porque parece que las piezas de maquinaria hacen falta para todo Ok No, tú quieres hacer paga de ciencia Bueno, pero hace falta las piezas de maquinaria ¿Dónde quieres poner? Esto es el Lo que pasa es que solamente pilla el grande El pequeño no pilla Mira lo que es el contenedor de logística, ¿vale? ¿Alto un momentito? ¿Dónde estás? Atrás de suyo Vale, a ver, ponlo en el solo Vale, es un cofre que tiene un insertador, ¿no? Se le puede poner un insertador ¿Y qué tiene? ¿En serio? Tanto coso para un cofre logístico, boludo Uf, no sé Me parece un montón Y aparte es chiquitito Yep Vale, la receta esta es un mojón No entiendo por qué va tan lento Ah, porque le faltan placas Porque vienen tan pocas placas Este, mira la cinta Porque habían pocas placas Guardadas Y las está cogiendo todo para hacer suelos Hay que poner más hornos, Estef Claramente ¿Hago algún horno más? Sí, sí Eh, sí Pero el coso de logística ¿Dónde lo querés poner? ¿Tipo lo pongo al final de la cinta? A ver, no Logística es para cada material Meterías uno Sí, bueno Está bien Pero ahora tenemos dos materiales nomás Bueno, FKROL Lo que no se usa en las fábricas El cofre logístico de momento, mira O sea, ya tenemos 150 suelos 150 suelos Eh ¿Hasta cuánto va la salida? No lo hemos comprobado Si le dejas que se taquen A ver Supongo que 200 ¿Ya creo 200? Sí Creo que sí es bueno el material Estamos en lo mismo Porque biomasa es de 100 el stack Las varas son de 200 Sí, sí, bebé, sí ¿Qué le pasa a bebé? ¡Bebé! ¡Bebé! Bebito Eh A ver, sí, de 200 Eh Eh Así dice la cantidad por un minuto Y todo eso Vale Bien Es de 200 Me gusta que se pueden desconectar Eso sí me gusta Vale Vale A ver Esto es Output Es una mezcla entre un bichín de Portal y de Star Wars Es muy linda Bueno, muy lindo Está celoso porque hay un bichito lindo Estoy celoso, Steph Yo tendría que ser el único bichito lindo de partida Vale, ya está, ya está Ya están los cuatro hornos funcionando, ¿vale? A ver si esto va un poquito Mierda Para un montón Un solo Eso es lo que tenemos que averiguar A ver Una mena Cuánto tira A ver Yo creo que al menos Mira, está bajando ya Está bajando Bueno, no 180 A ver Está bajando ya Sí No, 8 hornos no Está bajando Está bajando No, 6 6, 6 Da para 3 hornos 4 hornos ya, mal Ah, no, perdón Claro Vos estás con Ah, ahora vos te lo de los hornos No, no, no Pero, a ver Una cinta sí que puede aguantar más hornos Pero hace falta otra minera No No, no, no Ten en cuenta Que la velocidad en que está entregando El coso este es el problema O sea, el horno La velocidad del horno Al final es 200, ¿eh? Pero el horno tiene suficiente Al final es 200 Sí, 200 Mira, el contenido de entrada Se está quedando en 3 O sea, la mena da genial La mena Me parece que da para 6 hornos, ¿eh? No, no, mira aquí, mira aquí Mira aquí como el stack Va bajando poco a poco Es que tiene sobra dentro Pero quédate mirando un rato Verás cómo va bajando Ah, exacto ahora Por cierto, son 200, ¿eh? Lo que se stackea Saco Hoy quiero chusmear Saco esto Tiene 200, ¿eh? Lo he sacado Vale, puedo investigar Bueno, ¿quiereis que hagamos Paquete de investigación, entonces? Sí, ponelos Vale, pues el paquete de investigación Hace falta, entonces Lo que vamos a sacar de aquí Y varillas A ver Varillitas No hay suficientes cargadores La madre que te trajo No, 4 hornos va genial, ¿eh? Te digo Esto no deberíamos hacerlo así Pero lo voy a hacer porque Soy rebelde Vale, soy un rebelde Ah, es que se chupa la flaca Joder, no lo puedo poner dentro ¿Por qué? Ahora Vale Mira, mira Esos paquetitos de investigación Cómo van a empezar a salir, Ezef Mira esos paquetitos de investigación De ciencia ¿Por qué no lo debes hacer? O sea, sí Entiendo el punto, pero Pero Tardan un milenio Sí Joder Pero no lo tiene que hacer la madre Piri, pi, pi, pi Yo tengo también algo encima Ocho Oye Estamos gastando ya energía Muy ricamente ¿Qué estamos investigando? Eh, no sé Vos Estaba con las investigaciones Ah, pues no se está investigando nada Zep Muy bien Bien Está todo genial Decoración, contenedor ¿Contenedor? Equilibrador de ciena transportadora Esto es el splitter Ok Esto es el splitter O parece un splitter Una puerta Una escalera vertical, mejora el personaje Luces, ¿quieres poner luces? Si, después si Pero es el splitter ¿Se puede poner cola? No, no se puede poner Mira, en el personaje Tardas un segundo, en el ensamplador Uno, tres segundos, dos segundos ¿De qué estás hablando? Del splitter En personaje es Donde menos tardas en fabricarlo Tardas mucho más en las fábricas, aunque sea el nivel máximo El personaje va más rápido Pero las máquinas Te lo hacen automático, creo que siempre decimos Al final las máquinas No te mejoran velocidad Con una sola máquina, pero si puedes poner Cien máquinas trabajando, vas mucho más rápido que tú Claro, lo entiendo, pero para mí Un ensamplador a nivel 3 ya al menos tendría Y parar al humano Hombre, nivel 3 sí, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, pero no ¿Ah, no? ¿Tú la has mirado? No Personaje un segundo Nivel 1 Tres segundos Nivel 2 Dos segundos Nivel 3 1,5 ¿Y el humano cuánto lo hace? O sea, el robot cuánto lo hace? Uno Hostia O sea, ni siquiera el ensamplador último va Bueno Habría que ver el equilibrio Me hace ruido Me hace ruido Sí, pero ten en cuenta que el humano trabaja de uno en uno O sea, el personaje trabaja de uno en uno Y las máquinas en paralelo Empiezan a trabajar a lo puto bestia Sí, sí, lo sé Pero De hecho, tres máquinas Tres máquinas que tardan 3 segundos Están haciendo uno por segundo Solamente tres máquinas de nivel 1 Ya están trabajando a la misma velocidad que tú Y te puedes tumbar en la plaza A tomar un caipirinha, Estep ¿Me entiendes? Hablando de plaza Sí, sí, sí Mira, ya se ha acabado Estep, mira Mira la mena aquí Hola A ver Ah, pero queda igual No, la O sea, la mena La mena la van gastando Ah, ahí Claro Habría que poner otro Otro minador No, pero para abajo hay Abajo hay más mena Sí, pero que No, pero no me estás entendiendo Que hay que poner otro minador Porque uno no da basto Para alimentar cuatro hornos ¿Cómo que no? Están todos funcionando a full Ah, no, no, no El último no Me cayó la boca Me cayó la boca Ok Eh, hago otro horno Bueno, tenía que comprobar Que sí, que sí Que yo lo he callado callado Esperando a que tú Te dieras cuenta ¿Era el fundidor? Eh, no Fundidor es el horno Eh, aquí se llama Ah, no El dron minero El dron minero Ahora, claro ¿Dónde lo vas a poner? Porque hay que ponerlo Sobre suelo metálico No va a quedar igual Claro A ver Lo que podría No No podría Eh, bueno Sí, en realidad sí A ver, ponlo aquí Y hazle las salidas para allá Ya está Pero igual Para probar Te disoño He bostezado Sí, sí He bostezado Es que yo necesito Otro café ya A esta altura Tío Esto es brutal Déjame que de paso Pruebo una mecánica Del juego Sí, yo acabo de tomar Uno y necesito otro Así que Eh, buena Fury Dice Por algún casual desastroso Me recuerda al satisfactor De la interfaz Sí No sé por qué será Qué loco Lito dice La primera cinta Soporta ocho hornos Para esos ocho Hay que poner varios extractores O sea, yo entiendo Que todos extractores Más extractores ya no Y el número El número Eh, ¿cómo? Eh, qué número Es esos varios Estaría genial que lo dijese Eh, no nos suelta Matemáticas el juego Ya estamos Ya me voy a enfadar A ver Me dice que una cinta Transportadora Es capaz de transportar 160 objetos por minuto Y un drone minero Es capaz de Minar No te lo dice Para, 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 para Para, para Las rampas Solamente Van en una dirección No, hombre ¿Cómo? ¿Por qué? A la R ¿No? O sea, me cambia Me cambia el lugar Pero no me cambia la dirección Es como que me dice Mira ¿Ves? Pero luego se le da la vuelta Baja, ¿no? O sea, la mente Hay rampas de subida Y rampas de bajada No hay Es que, es que Claro, o sea No, no, tiene que haber Tiene que haber Construyela, por ejemplo Pero, ¿por qué te construyes una rampa? Qué cosa maravilla Ah, porque la has puesto Le has puesto elevado Tú eres masoca Tú eres masoca ¿Para qué lo ponen elevado? Eso da igual Está hoca Porque quería probar justamente Ok, ok Pero lo hubiera hecho Arras de suelo aquí Y no hubiera pasado nada Hombre Pero De hecho has tenido que construir Encima de la mena Estás tapando la mena No sé si Sí, yo sé Espera Ya lo sé Ya lo sé Ok Pero, ¿ves? No se puede No se puede voltear, boludo Porque si se puede, hombre ¿Cómo no se va a poder? Por la hora No, porque tienes que Por la hora Al otro lado ¿Eh? Por la O una rampa aquí Al otro lado Mira Ah, ¿no? Ah, espérate, espérate Un momento, un momento Déjame cogerla a mí A ver si es que hay Sí, sí Por eso te decía Agárrala vos Y fíjate vos A ver si hay un botón aquí Mágico Los típicos que te sale El menú O algo así Rotar Modo rampa hacia arriba Mantener clic derecho Claro Mantener clic derecho Te lo está diciendo Mira Mantener Mantener clic derecho Te la doy la rampa Para que lo pruebes Ah, está bien Mantener clic derecho Derecho Está bien A ver, ya tenemos 200 suelos más Voy pillando más suelos 11 paquetes de investigación Eh, ¿traemos los paquetes de ciencia aquí automáticamente o...? Funciona, ahí está live Lo que pasa es que lo veo a complicarse la vida O sea, yo lo hubiera puesto aquí y ya está Bueno, cuando estos señores terminen de hacer lo que deben hacer en su lugar... A ver, yo entiendo que la mena sigue para abajo, ¿no? Sí, sí Podemos hacer la prueba aquí si quieres Tienen un montón, boludo, todavía Ven, vamos a cavar por aquí A ver si... A ver para dónde llegáis Sí, yo soy de primera Oye, para salir luego, ¿qué hacemos? Magia ¿Tiene escaleras? ¡Este, mira! ¡Este! ¿Qué? Ah, chabalas ¿Estoy bien? ¿Se derrumba esto? No, hombre, no No hay física aquí De nuevo Vibes de Icarus, boludo Ok, no es uniforme la mena Ay, podemos unirnos hacia abajo tierra En verdad, sí, ¿no? ¿Hay algo que no lo impida? No Más que morirnos por asfixiados, ¿no? No, pero te voy a decir Morirnos por picar Porque tú imagínate lo que es picar Si ya la superficie Para alisarlo es un coñazo Picando Tú imagínate picar bajo tierra Todo para también en altura O sea, es una locura, ¿eh? En volumen O sea, a no ser que el juego Te den unas mecánicas de picado Muy tocha Todavía no entendiste, ¿no? ¿Para qué yo entro a estos juegos? ¿Para picar? ¿Vas a hacer un core keeper? Ey, el servidor se queda abierto Yo te lo digo No, no, no No empecemos No empecemos bien Ya sabemos cómo termina Si no se regenera, claro Si no se regenera el terreno Sí, sí Bueno, porque se va a regenerar, ¿no? No sé Es lo mismo que... A ver Porque no se cae Me están diciendo Que si usamos el escáner Veremos la mena entera ¿Ah, sí? Ah, mira, qué loco ¿Pone el escáner? El 2 Mira Y ya está No, nada más Bueno A ver, ¿se puede salir por aquí? Claro, claro ¿Se puede salir por aquí? ¿Se puede subir? Sí Bien, por aquí ¿Sí? Pero quería... Pero está linda la escalera Está bonita, ¿no? Ah, ¿que tú quieres hacer un mega escalón ahí? Quería hacer el escalón Bueno, que sí han trabajado Voy a pillar esto Conectamos los... Conecta... Eh... Al una salida a los paquetes de investigación Vamos a ponerlo de forma temporal Ya sabes que yo solamente trabajo temporal Ajá Con los paquetes de investigación O te traigo la ciencia acá al lado Y lo conectas directamente ¿Quieres que te traiga la ciencia acá al lado? Eh... Adiós Primero voy a hacer ¡Oh! Investigación Mira lo que se ha investigado Sí A ver, espérate ¿Qué estás cantando? Ponete encima de la cinta De empezar a agarrar cosas con la E Y vas a entender No, no Anda corriendo Por la cinta Apretándola, eh No puedo ¿Cómo que no puedes? Apretala ¡Ey! Empecé con... Ya está ¿Y qué es lo que tengo que entender? Es que no lo he entendido Es que me ha sido un sonido como muy... Ah, vale Vale, ya te lo he puesto aquí Me dejó a mi ser idiota en paz Que sí, que sí Que no pasa nada Sí, ser idiota muy bonita Vale Te pongo las luces también Poster de luz Hace falta 15 paquetes de investigación, eh Ojo Espera ¿A dónde querías que las mande a un contenedor? No, no, no De dónde se producen A dónde se consumen Ah Y no moviste el coso, ¿no? Ok Chau, con cintas ¿Qué van a ser cintas? ¿Cómo que no moví el coso si lo tienes delante? Ah, que sí, este Me equivoco Pero no quites el brazo si lo necesitas Para hacer un intake Para pillar las cosas Sí, pasa que... No, todavía no Ok, tengo que sacar con otro, ¿no? Ahí Y ahí Da el botoncito de encima a este Para que sea... Es outtake Bueno, output Perdón Yo también digo outtake Outtake Intake, outtake Dale El inglés, por favor A ver, esos británicos que se inventan los idiomas Si es, si pilléis intake Lo otro será outtake No output Claro Porque entonces es input Ah, es que input sí existe Pero no se usa para lo mismo ¿Ves? Es que ya No, no, cualquiera Vale, ahora sí Ahora sí Vale Sí, sí, funciona Instala input Lo que no hay es cola de investigación Que me parece un poco mierda, ¿no? Que no hay cola de investigación Sí, la verdad que sí ¿Lo hemos investigado luego la cola de investigación? Bueno, espérate Que nos viene el paquete de investigación nivel 2 ya en breve, tía Y está todo Y se mira que va a ser un nivel 1 y viene el de nivel 2 Sí, sí Hostia, tío El paquete de nivel 2 usa cintas y suelo No me jodas Chico, qué loco esto, tío Mira tú las cadenas de producción que vamos a tener que hacer aquí No, no Es todo, o sea Gigante va a ser robo, boludo A ver Han hecho un mundo rollo Minecraft O sea, que imagínate La mayor parte tiene que estar sobre el suelo de fábrica Por eso aquí tiene que entrar Esta partida tiene que ser multiplayer y que entre más gente a jugar Porque esto nosotros solos nos morimos Patrocinadores y VIPs y compramos el Foundry Que venga, que tenemos que jugar aquí ¿Qué queréis? ¿Que yo trabaje y yo? Pues no Tengo que ser la clave de Foundry para el que quiera venir a molear Hablo con los de Foundry y consigo claves, ¿eh? Rápido, ¿eh? Deberías Los de Brother me dijeron No, no tenemos ningún cupón de descuento, rata Compré la máquina Hostia, ¿sí? No, me le dijeron así Pero básicamente me dijeron No, pasa que ese modelo O sea, está en descuento Y no sé qué Y como, meh A ver si tiene el descuento que tiene Un cupón de llave perfecto Sí, hermano, dale Hacemos un descuento ¿Cómo se nota el latón? Shishun dice Oído, cocina Vas a lamentar esa frase Hostia, tú Verás Shishun, venga aquí a picar maera, coño Dale, Shishun, dale Claro, es que, tío Vamos a jugar, vamos a jugar de momento Hoy, mañana y pasado De 6 a 8, ¿vale? Para Jugaremos O sea, martes, miércoles y jueves Claro, martes, miércoles y jueves Al menos esta semana Para probar un poquito, ¿no? Para hacer el testeo del juego Shishun No, no quiere decir nada Pero acaba de aparecer Birri Y dice No sé qué es esto Solo sé qué es hermoso Y quiero jugarlo, Birri Pues ya está, Birri Venga, va a ver Otro más Mañana y pasado Vamos a estar jugándolo Ya tenemos reclutado a Birri Y a Shishun ¿Quién más falta? Creo que pueden entrar 8, ¿no? Eran 8 Cuando probamos en la... Shishun, ¿tú te acuerdas, no? Dice, Shishun Mañana tengo el curso No sé si podré ¿Por qué cosa? Eh, Shishun, lo importante ¿Cómo que curso? Lo importante, Shishun Eh, ¿cuánto fuimos en la demo? ¿Qué? Creo que fuimos 8 No me acuerdo Cabían un montón Ah, ni me acuerdo yo Cabían un montón A ver, espérate Voy a poner... Uf, lo que ha suenado ahí Ay Ay, hay que poner Tres investigación Rápido Venga, este, pon otra No, como si tuviste Tantos packs acumulados Que no se va a hacer uno nuevo, ¿no? Digo ¿Qué ponemos ahora? A ver Oh, hay escaleras Bueno, se han puesto luces ¿Querés poner lucesitas? Ah, y te dice que es BB Tiene una nueva tarea para ti Este es BB ¿Hay pasamanos? ¿Las barandillas inclinadas? No Este, no me hagas esto, por favor Generador de combustión Desbloqueo un generador de bajo voltaje Se puede automatizar Además resultar un poco más eficiente Aunque es posible Quemar oiga masa Con el generador de combustión Se recomienda automatizar el proceso Con ignium Extraído por drones mineros O sea, ok Otro generador, básicamente Eh, ok Vamos a ampliar esto aquí Que se nos estaba quedando pequeño Este, yo estoy asfixiado Para, para Yo quiero esto Yo quiero esto ¿Qué vas a poner? No lo mires Ay, que lo Es cierto que lo ves igual Este medio sería un tipo de obra Y ahora Birrio Acá son las ocho de las hechivas Que recutan que ahora en España Allá son las tres de la tarde Una hora menos en Chile Ah, ¿qué quieres? ¿Bebé? ¿Qué pasa? ¿Bebé? Dice Chishun que sí Que eran ocho los que cabían O sea que Tenemos que reclutar más gente Que entra aquí Es cierto Para investigaciones más avanzadas Necesitaremos conocimientos más avanzados De ciencias materiales Nuestro objetivo Debería ser desarrollar Un paquete de cienciasuperior.nn Pero No subestimes el valor De los otros planos Un análisis temprano Muestra que el control de la misión Lleva bastante tiempo destruido Así que no tenemos prisa Bueno Voy a coger un poco más de Yo me estaba diciendo De la tipo Che, boluda En realidad tenés que Tenés que poner el coso No poner esa mierda Eh, pero vale Vale, estoy pillando Yo más a eso, ¿vale? Eh, añadiendo fundidores ¿Te quiere otra vez el bicho? ¿Por qué grita? ¿Qué le pasa? Vale, cerebrito Si hace falta tener Ocho fundidores pequeños Para llenar una cinta transportadora Construiremos Ocho por cada mineral de metal El tránsito y el bot de mi stream No sé con quién me quedo Eh, mira Nos acaba de decir Que son ocho No, lo decía el juego Otra vez ¿Te asusta un poco la oscuridad? No te preocupes C3BB Podemos instalar parolas Para eliminar la noche Dice C3 C3BB En castellano dice C3 En vez C3 C3 Y por esto Esto es lo que pasa Cuando pones a alguien Latam A intentar Sí, sí, yo hablo perfectamente Castellano Y nadie notará la diferencia Y después dice C3BB Excelente Y yo, pero tío Por favor Que ustedes hablen raro No es nuestra culpa ¿Qué, qué? Que ustedes hablen raro No es nuestra culpa También es verdad Es que ¿Quién se nos ocurriría Pronunciar la C y la Z ¿Verdad? ¿Por qué diferencian tanto? ¿Por qué es la diferencia tanto? Es verdad que En economía del idioma Es mucho mejor Hablar CSEando Yo como andaluz Lo acepto Bueno, estos dos Nos van bastante rápido A ver Decía Lo de las luces Ya empecé el lento Oye, no ha salido Ninguna mina de nada más Es raro, ¿no? Salen estas dos Pero Hostia, llega bastante lejos Hostia, sube la montaña Y todo, loco ¿Has visto que el escáner Sube la montaña? ¿Cómo? El escáner Cuando haces el escáner Mira la montaña ¿Por qué alto bien? Si estoy en el menú de coso Dios mío Dale escáner Mira la montaña Ah, sí, un montón A ver Pues el mapa tiene que ser gigantesco Porque no sale nada Vamos a poner luces A ver cómo se ve Pero ya pusiste luces Hiciste luces, no Pues vamos a poner Mai estático O sea, tú lo haces Y yo me quedo estático No, no Pero digo Ya investigaste las luces Sí, sí, la tienes En la tercera pestaña Ah, ok Y tenemos ya Tenemos ya Los filtros Bueno, equilibrador Pone equilibrador Que entiendo que es un balanceador Y ya está Todavía Pero no sé dónde ponerlo Porque esto Voy a reordenarme esto Porque esto es un rollaco Que te cagas Tenemos esto Tenemos esto Tenemos cinta Tenemos esto y esto Vale Mira 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 No lo voy a enchufar Pero Ahí está ¿Y eso? Ay, qué lindo Tiene Ay, tiene cortinitas Balanceador Y Ah, mira Alternar Mira, mira esta palanquita Que tiene arriba Clica en la palanquita Le puedo decir Si solo quieres que salga por un lado Y cosas así Entonces para hacer salidas Ah, mira Para hacer salidas Podemos ir O sea, porque si esto Esto lo pones Entiendo yo De esta manera A ver Voy a ponerlo aquí Por ejemplo Esto lo pones aquí Voy a hacer la prueba ¿Vale? Esto lo pones aquí Te puedes llevar Esto A ver Es aquí Te puedes llevar esto para acá Y haces una salida Y el bus sigue Para adelante ¿Ves? Me gusta Yo creo que está bien ¿No? El problema va a ser La otra Que vamos a tener que hacer La típica subida Y una cosa así Tengo un problema Con que se pueda hacer esto ¿Tienes un problema? Ah, está bien No, no, está bien Está bien No prende No prende No prende Está bien Ah, que se puede poner Yo digo Llego a prender eso Dolorosísimo Y los denuncio Desinstalar Windows A ver Apaga la interna Da la L Algo ilumina, ¿no? Sí Se tiene que poner mucho Pero shotis ¿Cuántas días te ha causado? Te muestra igual Como el radio Que más o menos ilumina ¿Te lo muestra? Mmm O sea Ah, pues mira Si te acercas Y le das al botón De encender y apagar Sí que se nota Cuánto ilumina No está mal El bicho El bicho Tiene una interrogación En la cabeza ¿Por qué? ¿Ah? Ahí ¿Qué has investigado? Decoración Ay, Dios No Este No No Decoración Formas básicas ¿Qué es esto? Este No sé Rodillo de pintura ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este Para, para No destaca ¿Qué es esto? Este No, 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 no Uf Casi, casi Estaba haciendo el rodillo Adorno Formas básicas ¿Qué es esto? Pues seguramente Para poner formas básicas Ay, no me digas ¿Qué quiere que te diga? Es lo que suena No, ¿para qué? No, no entiendo ¿Y para qué quiero esto? No Pues supongo que Le haces clic derecho Y puedes cambiarlo Ah Y puedes hacer un montón De decoraciones Claro Uf Ah Esto va a hacerte una casita Para hacerte no sé qué Un culo Un culo Mira, es verdad Es un culo Un culo Es el culo El culo de simbos Completamente pétreo Este Este ¿Qué haces? Por favor Eh Es un corazón Censuradísimo Censuradísimo No, mira, mira Pero estoy haciendo un corazón Es verdad Es verdad Es un corazón Me faltan cosas igual Visto de aquí Es un corazón Entiendo que esto Te puede hacer una casa Tal Hay una edición Founders Que pagas creo que son Cinco euros más Y te da una serie De cosas decorativas En plan para hacerte una oficina No sé qué Esto te da también Una chistera Para llevar una chistera También desde el punto de vista Founders me parece poco Pero bueno Esto ha parado Esto no está sacando Cosas ¿Por qué? Ah, porque tarda Uf, lo que tarda Pero papá Vale No estamos investigando Nada, ¿no? A ver Vamos a poner Ahí ese no es Hay que sacar el generador Y para sacar el generador Hace falta sacar Arrumpese Con respecto A cuál debería ser No sé qué le pasa Porque no lo dejan Ah, no Está acá Infraestructura básica No entiendo No entiendo ¿Por qué le doy aquí Y no me deja? No hay ninguna investigación En este punto Pero me sale en rojo No me deja Y lo que viene antes Ya lo tengo todo No lo entiendo Esteba A ver si tú lo entiendes Voy, voy, voy Venimos Intentando terminar el corazón Yo no puedo ¿Qué? Lito dice La ciencia que conecta La ciencia que conecta La ciencia puede ser recta Sí Si lo tiene al lado El ejemplo Y la he decidido Ponen en un Porque le da la gana Bueno A ver No se te ocurre cambiarlo No se te ocurre cambiarlo Escúchame Lo importante ¿Qué me preguntaste? Dale a interfaz de investigación Sí Clica en generador Por combustión a la izquierda Que tiene un rayito Sí, acércatele Y hace un toque Sí Vale, ¿por qué no la podemos investigar? Que no lo entiendo Si arriba está todo investigado Porque el escáner de minerales No, no, no Lo que está arriba No está investigado Ah Abajo de todo Aparece lo ya investigado No, no, no Lo de arriba Se está investigado Porque pone ya se ha investigado No está investigado A ver Escúchame, escúchame Que está abajo de todo Estef Escúchame A ver, hombre mío Escúchame, que no me estás escuchando Dale al generador por combustión Y te salen arriba Cuatro cuadrados ¿Para que sí? Sí Tres de ellos verdes Tres de ellos verdes Y uno azul Sí Vale Clica en el primero De arriba del todo Sí, pero hay dos tonos de verde El de arriba Es un verde hoja Y el otro es un verde limón O un amarillo O sea, que como tengas el monitor mal calibrado No te das cuenta, ¿no? Es eso que me estás diciendo De verdad, boludo Te lo estoy diciendo Los primeros dos son un verde Más intenso, verde hoja Después está la infraestructura básica Que es azul Y abajo hay un verde limón Vale Y de esos cuatro ¿Cuáles están investigados y cuál no? El primero y el segundo El tercero me parece que no se puede investigar Se puede investigar El tercero es tu famoso contenedor logístico Que has dicho Claro, pero no sé por qué en ese color ¿Entendés? No entiendo No, el que no lo tiene soy yo Por eso, tres colores O sea, no entiendo No, no, no Lo otro lo entiendo Porque si bajas en investigación Vas abajo de todo Lo verde verde Ya está investigado Y va abajo de todo Es que han puesto todos los verdes Que son gilipollas, tío En vez de un amarillo, por ejemplo ¿Sabes? Bueno, a ver Me es medio amarillo Si quieres pensarlo Pero la infraestructura básica Tiene un fondo azul por lo que sea Tiene un fondo azul, ¿vale? Pero ¿Será porque las cosas de logística Tienen ese fondo? Me lo estoy reinventando, ¿eh? Veo todo rojo Te lo estás reinventando, sí Correcto Claro, o sea No lo sé Pero bueno Vamos a iniciar investigación De escala de minerales Sí, sí, dale, dale Escala de minerales ignio Ah, por eso no nos ha llegado más minerales Porque nos faltaba investigar esta mierda Y ahora tendremos el ignio, Steph Claro ¿Cuántos pide? Te lo dice Te pide 15 15 paquetes de ciencias Ah, no Ok Acuérdate de venir a por el suelo Porque se acumulan 200 Y se queda parado Lo he pillado ya Ok A ver, lo bueno es que podemos seguir para acá O sea, esto tiene espacio Tocho para acá Yo sigo poniendo para acá Y me quedo más ancho Que largo Bueno, no sé Me rindo, chicos O sea, no puedo hacer un corazón Con las formas de acá ¿Cómo que no puedes? Este es lo último Voy a hablar con bebé Que no sé qué quiero Tío, he pasado Ay, qué le pasa Bebé, qué pasa Luces Desde luego Es una perspectiva iluminadora ¿Qué dices? Nos espera un futuro brillante Dice que brillas Ay, Fury Dice Hablo por aquí porque me siento una hora en YouTube A ver Estoy leyéndolo todo, Fury Estoy leyéndolo todo Antes has dicho Realmente los latinos somos los de España Y los hispanos son los de América Ya que nosotros vivimos con el latín Y ellos directamente con el español Pero se les llama a ellos Fury, o sea Es que me dices que te sientes ignorado Y querías que leyera esa puta mierda O sea, es que de verdad ¿Qué está pasando? No Basta Basta de la justificación De por qué los latinos No somos latinos Y en realidad Los verdaderos latinos Son los españoles Y que Dios Por eso Me siento ignorado Dice lo mismo que los chapostas Ustedes son blanquitos Nosotros tenemos más color Fin Depende de quién Que luego te encuentras cubano Rubio con los azules Digo, ¿sabes dónde han salido? Sí, bueno Es como los bolivianos Blancos de ojos celestes Que decís Como Geográficamente Hay algo que no entiendo Pero después te enteras Que hay una región de Bolivia Que Son así A ver Avanzo por aquí más Yo creo que con todo esto Que estamos poniendo Bien, ¿no? Aguantamos, ¿no? Tengo como 500 Sal A ver Cigarra Sal Aquí se ha quedado una cosa rara ¿Esto qué es? Una planta Semillas de desierto rocoso Claro Ok Una semilla de desierto rocoso Sí, sí Ya me he dado cuenta A ver La roca esta La puedo quitar La piedra Mira, la piedra No teníamos hasta ahora Piedra Se hacen como muy necesarias Las luces Sí, se oscurece Esto un poquillo Biomasa No sé cómo No sé cómo Hemos de biomasa Por cierto A ver Todo está funcionando Así que calcular Y que bien Quedan estos árboles volando Sí, la verdad es que Cuando los destrozas Es como ¡Wiii! Aquí hay una platanera Un cactus Un cactus Semillas de desierto rocoso También Oye, la energía Habría que cambiar ya el sistema Eso Eso iba a mirar Puta madre Estamos ahí De energía ¿Cuánto estamos gastando? Sí O sea, estamos a punto De Sí Puede ser otro No diga más Hasta que salga La mierda esa A ver Podemos aguantar Verdad ¡Oh! Vale Pongo, pongo, pongo Escanea ¡No! Prender, prender Prender Esto no Investigación Generador Inicial Ha pitado por otro lado Veo que algo ha pitado Vale Ignia Tenemos Ignia aquí Ahí voy Para que no Vuelta Hornillo Ah, sí Era este Qué boludo Está bajo tierra Está bajo tierra ¿Está bajo tierra? Vamos a decir Factorio en primera persona El sonido de Estefa No, de hecho no Me gusta Factorio Como es ¿Sos eso Que está allá? Soy lo que está Tirando árboles No sé si lo ves Tirando árboles Sí, sí Te veo Te veo A ver Pero el escáner Nivel 2 Ah, sí, mira Ahora que tal el suelo Está aquí Qué coñazo ¿Qué coñazo, no? Bueno, a ver Qué coñazo Eso te crea Aquí otra biomasa Los árboles Los árboles Los árboles Qué coñazo Luego Luego Ah, no Estamos bajo tierra Si ponen los minadores Los propios minadores ¿Los sacarán? ¿Los desenterrarán? ¿Alguno que sí? Che Dime ¿Alguna escalera aquí? Ese sonido Me suena de algo Ah, pará Vamos para allá Vente para acá Mercado, amigo Mi piso Vale ¿Así también? Aquí he hecho una escaderita ¿Vale? Para subir para aquí No, llega hasta acá A ver Ahí sí creo que hay Vale Vale Ya está, ¿no? Maldito cosa Sí, en hasta acá Sí, a ver Yo más o menos Lo dejaría así abierta Al aire Y ya está Si quieres como mucho Lo que vamos a hacer Es bajar un nivel El borde exterior Que suena un poco hasta el world Lo del borde exterior ¿No? Pero ya sabes ¿No? If you know what I mean Sí Sí ¿Así? ¿Cómo lo ves? Este vez que le dan un pico Y no tiene fin Mira, mira ¿Para qué me dejan picando? Mira, mira Y sigue picando Que tiene escalera por el otro lado ¿Qué haces ahí? Es que no salta dos Salta uno Y pero para tener Otra escalera Claro, claro que sí Yo sabía que a ti te gustaba Lo de picar O sea, este juego Este juego te mola No sé Por picar Por picajosa Vale ¿Te parece que lo dejemos por aquí? ¿O tú quieres seguir picando un poquito más? No, no está No, no, no A mí no me enganchan con eso Que justo me están hablando de Senua Y tengo que hablar sobre el final de Senua Vale Ok Vale ¿Cómo se guarda partida? Bueno Tengo aquí una cosa de guardar partida O sea, que no se crea automática Sí Me dice guardar en la nube también Voy a guardarlo Vale, en principio se ha guardado Creo A ver Guardar partida Vale, se ha guardado Sí Ok Vale, salgo al menú principal Vale, a ver qué pasa Dale Me va a tirar Vale, yo he salido ya ¿Qué ha pasado? Me he tirado Vale Pues nada Estef Mañana y pasado ¿Seguimos jugando Mismo ahora mismo lugar? Pues venga Un besote Estef Hablado mañana, ¿vale? Besote Chao Chao Vale Y el resto Lo que queráis venir a jugar Ya sabéis ¿Vale? Prioridad evidentemente Suscriptores, patrocinadores Y estas cositas Gente de YouTube Lo dejamos por aquí Besito a todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo de Foundry Que será mañana Besote Chao ¿Vale? 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 ¿Vale?